Ahora quiero que prestes atención a la textura, parece que en verdad están huecos por dentro. Por si te lo preguntas, estas balsas de bambú no hacen nada diferente a un barco normal. Pero por primera vez en todo Minecraft tenemos un barco diferente. Pues durante años todos los barcos se ven exactamente igual. Pero la 1.20 sigue, pues en esta próxima actualización darán más uso a los libros. Te presento el nuevo bloque, las estanterías cinceladas. Como sabrás las librerías que tenemos hoy en día solo son decorativas, no podemos hacer nada con ellos. Bueno sí, podemos encantar mejores herramientas, pero esta función lleva desde que Notch estaba creando el juego. Tiene muchos años y no le han añadido nada más. Pero con esta nueva librería cincelada podremos guardar libros. A la izquierda puedes ver una estantería cincelada vacía y a la derecha tienes uno lleno. En total se pueden guardar 6 libros. Su interacción es súper sencilla. Solo haz clic derecho para quitar un libro y clic derecho también para volver a colocarlo. Lo más interesante de todo esto es que podemos guardar todo tipo de libros. Desde libros encantados, libros normales y por supuesto también libro y pluma o libros firmados. Imagina guardar en unas estanterías todos tus libros de protección 4 y en otras estanterías todas tus historias. Otra cosa importante a mencionar es que estos libros emiten señales de redstone. Sí, se pueden detectar. Algo bastante parecido a lo que sucede con los atriles. Finalmente vamos con la cereza del pastel. En esta 1.20 tendremos una nueva implementación muy épica en los desiertos. Les presento a los nuevos camellos. Estos animalitos solo se podrán encontrar en villas del desierto. Nuevamente añadiendo más funcionalidades a cosas antiguas que no se utilizaban. Los camellos vienen en dos presentaciones. Los bebés y los grandes. También tienen una animación bastante única. Se pueden sentar en el suelo.